C.A. Brandon Entertainment Una linda tica Yo soy Boy Fittayman Simpática Esa se mua a sacer Black Diamond Yo Sayan Sofar Rashford y Gallem Yo soy la abeja y tú eres mi miel Acércate bebé que te quiero comer No digas que no, solo atrévete Que tú eres el agua pa' calmar mi sed Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Mami, nadie puede igualarte Si tú eres una obra de arte Estoy dispuesto a enamorarte Abrázame bebé que yo no pienso soltarte Y es que no dejo de pensarte Estoy en vela Y escribiéndote porque eres la más bella Y sin ti el castillo no tiene doncella Sin ti mi constelación no tiene su estrella Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Con este flow que tiene de fijo estica Con ella yo me voy de Costa Rica hasta Suiza Dejo por el mundo con esa chica bonita Cuando yo la miro mi corazón se agita Ella es la luz que ilumina mis días Una linda chica ella Preca vida No le importa lo que pienso en ello de su vida Porque no cualquier man llega a estar en su lista Ella es simpática, elegante, pura vida Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Cupido me llamó Y yo le contesté Me dijo que algo yo tenía que saber Que en esta vida iba a ser usted La única mujer que me podría entender Ay yo no puedo creer Contigo yo volví a nacer Un sentimiento bebecita De las garras del ayer Y aunque tú no lo puedas ver Te clavaste es profundo en mi ser Y es que cuando ella camina Se suelta el pelo Es una diva Bien sexy la señorita Con este flow que tiene de fijo estica Y es que cuando ella camina